Explorando por las afueras de la ciudad, descubrí un ciberrobot abandonado. Entonces, mi vida fue transformada por el misterioso poder de primar. Los cibermonos despertaron y yo, Chiro, me convertí en su líder. Nuestra misión, salvar la ciudad Chugasum de los guerreros del rey esqueleto. Super escuadrón, cibermonos, ciberfuerza ya. Nunca encontrarás un equipo mejor. Super escuadrón, cibermonos, ciberfuerza ya. El mal nunca venció. Antauri, Sparx, Gibson, Nova, Otto, Chiro. Super escuadrón, cibermonos, ciberfuerza ya. Nunca encontrarás un equipo mejor. Super escuadrón, cibermonos, ciberfuerza ya. Y aquí por ser mejor. No! 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 ¡Gracias!